¿Cómo funciona la noradrenalina? La noradrenalina es un agente simpático-mimético, con fuerte afinidad hacia los receptores alfa-1-adrenérgicos que se encuentran en el músculo liso de los vasos sanguíneos, provocando vasoconstricción, aumentando de esta forma las resistencias vasculares sistémicas. También existe débil afinidad hacia los receptores beta-1-adrenérgicos encontrados en las células cardíacas, provocando aumento del inotropismo y cronotropismo. Gracias por ver el video.